El Grau de Castellón ha presentado la nueva campaña de banderas verdes para premiar a los establecimientos de los hosteleros y el activismo por la sostenibilidad de los municipios presentados en la comunidad valenciana. Hay un sistema de puntuación. En este sistema de puntuación evaluamos el incremento de toneladas de vidrio este verano con respecto al verano del año pasado, por un lado. Por otro lado, se evalúa también la implicación del ayuntamiento en el reciclado de vidrio, en los mensajes que tiene que trasladar a la ciudadanía, hosteleros, turistas, sobre las bondades de nuestro residuo. Y, por último, y no por ello menos importante, la implicación de la hostelería. Con nuestro equipo de educadores ambientales estamos visitando más de 4.000 establecimientos de hostelería en la comunidad valenciana, a los que les vamos a proporcionar medios sin coste alguno para que puedan reciclar los envases de vidrio, cubos que pueden mantener en su interior y desplazarse luego al contenedor de calle y luego, por supuesto, dar los mensajes de reciclado de vidrio. Estos son solo algunos de los requisitos. Esta campaña es importantísima, no només pel contingut en sí mateixa, de conscienciar, d'aconseguir unes millors dades en separativa en origen del vidrio, de manera que tornem a reintroduir el producte y no consumim més matèries primeres de los que ya tenemos a la base y introducidas en el mercado, sino también por la su capacidad de educación ambiental. Al final, conseguimos penetrar en muchos capes de la sociedad para, como digo, conscienciar a la ciudadanía de que esa separativa en origen es necesaria para tener una mejor relación con el planeta. El sector hostelero genera el 52% de los envases de vidrio de un solo uso, por lo que es clave generar una transición real hacia un modelo de economía circular. Ahora, al final, se trata de fomentar lo que es la economía circular, lo que es el respecte pel medio ambiente, lo que es también hacer menos emisiones de CO2, porque el vidrio reciclat emitís menos CO2 a la atmósfera que aquel vidrio que se hace de nueva producción. Y al final, se trata de ir a aquellas zonas turísticas, recordemos, es una de las industrias más importantes del nuestro país, y se trata de acompañar a la hostelería, que ha pasado un tiempo muy duro en la pandemia, justamente que colaboren con los vecinos, también con la gente que nos visita, justamente para reciclar vidrio. La edición pasada, las banderas verdes la llevaron Denia y Benidorm. Este año, los municipios compiten por ser el ganador y dar ejemplo de sociedad comprometida con el medio ambiente.